Dijeron que nosotros estábamos grabados y que era lunes ¿Esto que es prueba de botones? Ya probaron botones, ahora se van a dar con todo, ¿cierto? Ahora se van a dar con todo Este reptil de Ronsbyne Y mientras que tanto heal Dante en el primer player a KungGlau Vamos a ver si logra hacer como vídeo de esos que están ahí por internet dando vuelta Por ahí Ahí está, vamos, lo logra contrarrestar Certe Teleport con un spin Uy, se le termina la combinación ahí Pasa que KungGlau castiga fácilmente el DAT de Rester con el 2 Y entra en combi, pero duele Ese spin de KungGlau tiene mucha ventaja por lo que he estado viendo A KungGlau prácticamente tú no le puedes saltar por ese spin Oye, se lleva a Ronsbyne la vuelta, la garra de energía Mira, yo pensé que a KungGlau estaba ahí presionando harto Pero Ronsbyne dio que hablar, ¿cierto? No se quedó ahí y saca el primer round Oye, Puerto Loco con las diekicks, ¿cierto? Lo mareó un poco, logró entrar, pero usa barra para sacarse la operación Si no conecta, queda safe Queda safe, ahí como acabamos de ver exactamente lo que estaba diciendo, ¿cierto? No conectó las diekicks, pero no me ha quedado Si no conecta, queda safe Si conecta, es súper hipercasteable Mientras tanto aquí internamente Oye, como chipeó el roll Ah, no, en serio Lo que quería llevar era chipear Un golpe más y dice Uy, no conectó la diekicks Pero falla la combi, Reptel, ¿cierto? Uy, se lleva Se nos viene, ponga la música de Gila Aunque no sea el juego, pero no importa Mientras internamente se está rifando La revista de Hortal, al parecer ¿Y cambió el personaje? Creo que estaban cambiados los nombres ¿De nuevo estaban cambiados los nombres? Nos están mintiendo nuevamente Nosotros estábamos animando a Ron Mientras le estaban sacando la... Ahora sí se arreglaron, ¿cierto, Sector? Eh, Ron me tuvo que cambiar de personaje Junto aquí el Dante sigue con Reptile Oye, buenísimo el modelo de Sector Me gustó Toda la gente está pidiendo los cyborgs Para Mortal 10 Que hasta ahora nada, nada ¿Hasta ahora nada se ha hablado de los cyborgs? Nada se sabe de los cyborgs Eh, ninguno Pero yo creo que van a tener ahí sus sorpresitas Son clásicos Sus sorpresitas con DLC Eh, más o menos sus sorpresitas un poquito cara Pero van a estar Pero van a estar Y creo que el Combat Pack, para las informaciones Está como ahí, por ahí, los 30 dólares Por los DLC y los trajes 30 dólares va a gastar 30 dólares el Combat Pack Así como Datos Freak, lo mejor y lo más barato Sale a comprar los premiums Eh, por lo general siempre sale mejor comprarlo completo al tiro Que esperar que ir sacándolo de a poco Oye, pero volvamos a la pelea, ¿cierto? Estamos con la ventaja para el Dante todavía Ahí ese Sector, ¿cierto? trata de entrar Pero el soneo es buenísimo Uy, se vive la publicación Buen antiaéreo Uy, la combinación Uy, bloquea Certo, bloquea Muy buen salto Quería intentar lo mismo nuevamente Reptil Cambiarse de lado Luego de la bola de energía Uy, y lo que pasa es que ahí se... Le llegó el Overhead Y se lleva la pelea el Dante, eh 2 a 0 entonces 2 a 0